Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 3 de febrero. Tenemos carrera de recursos con todas estas recompensas que si aún no han obtenido los 10.000 puntos, pueden aprovechar para obtenerlo. También tenemos clasificación de recursos en el día 2. En la clasificación podemos obtener esencias para mejorar el elicio. Después tenemos tareas felices, realizando estas misiones podemos obtener monedas felices para gastarlo en lo que es el mercado feliz. Para obtener fragmentos de alguno de los espíritus o otros materiales. Y después tenemos inicio de sesión consecutivo con estas recompensas. Luego tenemos recarga total, recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos mansión lunar con esta actividad aquí, realizando actividades. Este de aquí por recargas. Y lo recomendable, ya lo había mencionado, es gastarlo en lo que es árbol de los milagros. Luego tenemos luna menor con estas actividades para obtener baldes de agua. El consumible, gastando diamantes para obtener baldes de aguas y esencias básicas de mejora de elicio. El de recarga, recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas dependiendo del monto de recarga que realicemos. Luego tenemos elision check-in con el último día, donde podemos obtener fertilizantes. Inventario lleno, what the fuck. Y luego tenemos tienda lunar con estos materiales que podemos obtener con frutos de la vida o con frutos de la cosecha también estos materiales. Y eso sería todo lo que viene para mañana 3 de febrero. Cualquier duda que tengan me pueden dejar comentarios, suscríbanse a lo que no están suscriptos, compartan el video. Y nada gente, nos vemos en un próximo video. Chau gente.